Vecino o vecina, producto de las lluvias que ocurrieron en los últimos días, especialmente en la comuna de Sierra Gorda, se ha cortado el suministro, la cañería, el ducto que trae agua desde el interior hacia Antofagasta. Esto afecta a más de 46.000 clientes de la zona centro-sur de Antofagasta. Les pido que revise el mapa que se va a adjuntar, que busque la información oficial a través de aguas Antofagasta y que tome las providencias del caso. Esta situación va a durar 24 horas. Aguas Antofagasta ya está en terreno, están reparando este ducto, por lo que les pido que, mientras tanto, tomen las medidas del caso por este corte que va a ser de 24 horas.